¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy Ter, si resúmenes, y el día de hoy les traigo la segunda parte que tanto esperaban. Y sin nada más que decir, pónganse cómodos, que una gran historia está a punto de continuar. Al final de la competencia, la cual ganó Vincennes, de la familia Denka, se desmayó y se pregunta si no estaba en la fortaleza. Estaba seguro de haber derrotado a Gastón y se encontraba en un lugar sombrío, sin nada de luz, con tenues recuerdos de su madrastra, de Arslan. Encadenado, era el mismo lugar de sus memorias, y decenas de brazos se dejaban ver, y un ejército de sujetos con armaduras se hacen presentes. Atacando, sin ninguna razón, Vincennes desenvaina la espada, y empieza a cortar a todos los espíritus malignos. Pero la sensación de corte se parecía mucho a la sensación que peleó contra Marlon cuando estaba poseído. Y enfrente de sus ojos, Cajín, con los ojos llenos de furia, con un aura imponente, el cual le expresa, Ahí estás, Vincennes, el renegado. Y ahora, debía desaparecer de su vista, empuñando su espada. El cuerpo de Vincennes estaba siendo aplastado por un poder, no podía moverse, pero una luz aparece. El que aparecía en escena, era Arslan. Era todo muy confuso, no sabía qué estaba pasando, y algo enfrente de él lo puso muy nervioso. El que se había hecho presente, era el demonio supremo. Él era el culpable de todos los incidentes. Arslan le expresa que no tenían tiempo, seguramente ya habían descubierto su existencia. Debería recuperarse rápidamente para superar a la familia Simon. Debía enfrentar la verdad que había dejado atrás. A partir de ahora, todo dependía de él. El prota le grita que no se fuera, debía esperar un momento. Todavía tenía muchas preguntas por hacerle. Sin embargo, Arslan ya saltaba para enfrentar al demonio supremo. Gritando su nombre, todo se vuelve claro. Su nombre se hacía escuchar en forma de pregunta. Le pregunta si estaba bien, si le dolía algo. Lo recuerda, superar a Simon y enfrentar la verdad. Ese era el legado de Adenka, dejado por Arslan. Superó a Simon, pero en ningún momento dio la verdad. Y en eso, sale la cabeza de la familia Adenka. Todos se sorprenden, y brindan los homenajes correspondientes. No iba a tomar mucho tiempo. Le dice a Vincennes que lo hizo muy bien. Cumplió su promesa. Una vez más, seguramente necesitaría algo. Le pregunta qué necesitaba. Él responde que sí. Le faltaba lo básico. Aún no era un verdadero Adenka. Necesitaba un maestro que le enseñe la espada de Adenka. Se sorprende. Le pregunta si no se sentía incómodo con el consejo de ancianos por lo sucedido. Él lo acepta, pero hoy derrotó a Simon y se acercó un paso más allá a la misión. Y si la familia aún así se opone al que tuviera un maestro, no tenía más remedio que considerar una molestia al consejo de ancianos. Sonríe. Él también lo haría. Debía seguirlo. Al entrar a la sala, los ve. Era su maestra y hacía mucho tiempo sin verla. Y él era Merlin. ¿No era así? Al recordar esa escena, se alegra. En verdad, realmente lo había recordado. Lo presentan. Él era el poseedor del gigante del trueno. Era un experto de ocho estrellas. Pensaron que sería el mejor maestro para él. Él toma el mando de la conversación para presentarse formalmente. Era el jefe de la división de las espadas blancas, perteneciente a la división del dragón actual. Y también era un Falker. Queda sorprendido. Merlin dijo que era un Falker. Él tenía la verdadera naturaleza de Arslan. En otra escena, en la familia de Simon, la cabeza de la familia le estaba recriminando a Gastón. Vincennes había visto cada movimiento de él porque perdió la calma y se dejó llevar por sus emociones. Al final, marcó su propio camino de la vergüenza. Gastón pide disculpas. Ella, agarrándole el pelo, le dice que estaba bien. Necesitaba aprender mucho de esa derrota. Sin embargo, si repetía los mismos errores, personalmente, cortaría sus tendones. Él, con una sonrisa, le expresa que lo tendrá en cuenta. Y un rayo de energía recorre el cuerpo. Entendía que estuviera enfadado por la derrota, pero están adelante de su madre. No debía exaltarse. Ancestro. La energía maligna dice, aunque aquí estabas, Dave, el inútil. Volviendo a la academia, Merlin le afirma su apellido. Era Falker. ¿Tenía algún problema con eso? Le dice que no. Sir Merlin. Por el contrario, era alguien más importante de lo que pensó. La gran chambelán le aclara que la familia Falker era una de las familias espadachines que habían seguido a la familia Denka por más tiempo. Es una familia ordinaria, no particularmente baja o alta. Vincennes acepta, pero en su mente no lo comprendía. ¿Qué estaba pasando? Claramente Falker cambió su nombre a Denka. ¿Por qué los Falker existían por separados? Aclaran que ya lo habían registrado como maestro, así que desde mañana podría ser su maestro. Cuando se encuentren otra vez, será su discípulo. Debía disculpar su rudeza, pero debía entenderlo. Su padre le pide que trabaje muy duro. Debía ser así, porque nunca sabe cuándo se meterán en su camino nuevamente, mostrando la mesa de los ancianos de la familia. Ellos estaban exaltados. Finalmente había pasado lo que tanto temían. Vincennes se había vuelto un héroe que venció a Simon. No había razones para detener su crecimiento. Le preguntan al anciano Tiloban cómo tomará esa responsabilidad. Él estaba avergonzado de sí mismo. El crecimiento de ese niño había superado sus expectativas, pero todos los ancianos le reclaman y lo culpan a él por lo sucedido. Si eso seguía así, lo abandonarían, así que debía pensar en un plan. Por parte del castillo de los magos, le preguntan el por qué estaba haciendo eso. La cabeza de la familia responde que eso quería saber ella. ¿Por qué habían iniciado los magos a hacer lo que hicieron en la competencia? Tartamudeando. Cree que solo lo hizo para tener la victoria de la familia Simon. Enojada golpea la muralla. Al final la victoria nunca llegó a las manos de Simon. Políticos, conspiraciones, odiaba todo eso. Gracias a eso, nunca ha sido capaz de ganar una batalla contra Khan. Ellos estaban ligados a la Torre Mágica. Ella nunca perteneció a ningún lugar. Hará lo que sea por el honor de Simon, pero el gran anciano de su familia no podía hacer nada por su cuenta, así que debía mantenerse tranquilo por ahora. Al salir, le reclama a Tilovan. ¿Qué pasaba? ¿Qué había ocurrido? Debían calmarse. Ahora que Khan y Valkyria estaban ahí, no podían hacer nada. Además, no contaban con que Vincent tuviera esas habilidades, pero no era la excusa. No solo el consejo anciano se volvería en contra de ellos, sino él, refiriéndose a un ser más poderoso que todos. Así que debían encargarse de Vincent. Vincent por su parte siente una espada acercándose. Desenfundando esa espada, pregunta quién era. Estaba seguro de estar durmiendo, y al verlo bien, era Sir Merlin, con voz fría y expresa que ya habían pasado las 12 de la noche. Eso significa que debía llamarlo maestro. Tenía buenos reflejos, pero no tenía sentido de la observación. Se sorprende, era una mazmorra mágica. Si pasaba el entrenamiento con él, podía dejarlo ir. Hasta entonces, tenía prohibido escapar con esa extraña espada. Destruirá y arreglará su mentalidad. Sus rasgos y principios estaban mal. Le pregunta a qué se refería. Él no comprendía completamente su poder. Eso era un gran problema cuando se trataba de la espada adenka. Eso era un pendiente especial de magia. Si alguien además de él lo tocaba, se destruye. Si lo destruía, le pasaría las técnicas adenka. Vincent cree que debe crecer rápido. Se asegurará de destruir ese pendiente. Necesita aprender esa técnica. Impulso del vacío. Pero para su sorpresa, salió expulsado por el shock de poder de Merlin, quien le dice que observara bien. Esa era la apariencia del verdadero poder. La verdadera apariencia de un gigante de rayos. Los dos piensan que era enorme. Se veía completamente diferente al de él. Ese rayo había sido azul. No se parecía nada al de él, ni al de Marlon. Era completamente diferente. Merlin pide disculpas. No era una persona adecuada para ser profesor. No tenía la confianza para manejar sistemáticamente una explicación fácil de entender. Así que decidió enseñarle con la mejor forma de que sabía. Hasta que despierte realmente el gigante de rayos, su poder lo repelerá. Luego se nos muestra el anciano pasear cerca de la academia. También aparece Seri, quien se pregunta si su amo estaría bien. Lleva una semana sin salir de ahí. Sin salir, ni siquiera una vez a la interperi. Cree que debe estar cansado. No debe haber comido bien. Pide que solo no se lastime. Dentro del entrenamiento están peleando. Empezó a utilizar la extraña habilidad azul con su habilidad, pero no era suficiente. Ahí venía el ataque. El rango del ataque era demasiado grande. Es menos poderoso que su rayo amarillo. Pero ¿por qué su rango era tan abrumadoramente intimidante? Al esquivar, ve el colgante. Era su oportunidad. Pero Merlin lo dejó a la vista a propósito. Al caer, cree que sus movimientos estaban mejorando. Pero no había un progreso con el gigante de rayos. Era todo por hoy. Debía descansar. Julián le pide que beba más agua. No sabe cuándo le dará otro descanso. Tenía que aprovechar. El prota piensa que incluso cuando controla su poder, tanto como pueda, no puede aumentar su rango así. No podía alcanzar ese rayo azul. Había una diferencia en las dos figuras, pero no comprendía el por qué. Julián se enoja porque esa cantimplera solo gotea. No lo dejaba tomar bien esa agua. Responde que no se quejara. Si no fuera por eso, y lo comprende, si el envase no existiera, el agua saldría expulsada en un segundo. Y rayos azules salen de él. Lo entendía. Siempre pensó que tenía que controlar el poder del rayo y liberarlo como la salida del agua de la cantimplora. Pero no había necesidad de hacer eso en primer lugar. Naturalmente para que fluya a través de su cuerpo y a través de su espada. Solo debía liberar el poder del rayo. Merlin lo aceptó. Al fin lo logró. Parece que la clase aún no ha terminado. Lo descubrió, pero no sirve de nada si no sabe utilizarlo. Debía robarle el colgante. Merlin, al ver esa técnica la reconoce. Espada del caos. Lo frena. Riles y él se conocen hace mucho. Sus técnicas no servirían contra él. Se sorprende. Rompió la técnica. Era peligroso, pero al ver su cara ve su cicatriz. Era profunda y vieja. Es una herida de guerra, dolor, miedo, desgracia, derrota, como alguien que vivió sin un brazo. Sabe que eso definitivamente era una gran carga. Atacándolo en ese punto, creando una apertura y alcanzando el colgante. Merlin pregunta, ¿acaso había apuntado a su cicatriz? Para un chico de 14 años, tenía mucha experiencia. Había pasado la prueba. Acepta. Le enseñará la esgrima a Denka. Debía esperarlo con ansias. Será más doloroso que el entrenamiento de ahora. Unos días después estaban tranquilamente conversando y Seri le pasa una carta. Era una misión para un cadete. Específicamente para él. No era común. Pero el solicitante era un anciano de los Adenka. Los amigos cree que debe tener ayuda, así que ellos estarán presentes. Con mirada fría, se queda en silencio. Merlin le pregunta por qué quería ir solo. El comandante le dice que era su primera misión en solitario. Era peligroso. Vincent cree que era precisamente porque era una misión peligrosa. Un anciano le solicitó abiertamente para esa misión. Con la mirada baja, cree que probablemente era una prueba o más bien una trampa. Merlin expresa que estaban intentando deshacerse de una molestia. Era peligroso que estuviera solo. Los interrumpe. Era su batalla. Para ganar, necesitaba superar esta trampa con orgullo. Había una verdad que quería conseguir al volverse más fuerte. En el proceso, no tenía más que caer en la lucha del poder en contra de los que lo rodean. Así que debía encargarse. Él también era una denka. Como ya lo ven tan decidido, aceptan. Luego, los dos comandantes hablan sobre el caso y el anciano Tilovan y les llega una llamada. Habían grandes problemas. Ahora mismo, en la puerta de la academia, los estaban atacando. El encapuchado le dice a su maestro que debía seguir los procedimientos formales y a él no le importa. Solo estaba ahí para hablar por un momento. Les grita a todos. Quiere ver a Vincent. Al ver que solo querían detenerlo, hace su técnica de lanzamiento de lanza. Partizán. Primera forma. Pero látigos azules lo detienen. No podía mover su cuerpo. Habían confirmado su identidad por su habilidad de lanzamiento de lanza. Joven maestro Raven. El encapuchado lo intenta ayudar, pero le dicen que si se movía, cortará su garganta. Eran los encargados. Debían explicar su presencia. El chico rompe los látigos, asombrando a la comandante y le pide un favor. Debían aceptarlo como cadete de su fortaleza. Cambiando de escena, en el bosque iba al carruaje de Vincent. Julián le dice que esa misión era demasiado fácil. Pareciera que el anciano seguramente tendrá una trampa. A primera vista, sabe que si matar un goblin es fácil, pero no debía bajar la guardia. Los goblin aunque son extremadamente débiles cuando están solos, cazan con inteligencia por su ventaja en números, pero ese tipo deambulaba solo. Aún no sabe el por qué se separó de su grupo. Una opción es que es tan fuerte que no necesita aliados. O la otra es que se comió a toda su tribu. Así que deben tener cuidado. Los reportes decían que era por ese lugar. Le entrega el dinero al chofer y se va sin decir nada. Ahora activa su habilidad de gigante de rayo verdadero. El rayo azul es más débil, pero podía cubrir más áreas. Gracias a eso envolverá todo el bosque para sentir algún poder. En esa posición había algo grande. Al llegar al lugar se sorprende. No sabe qué era eso. Era demasiado grande para ser un goblin. Además, esas marcas eran extrañas. Julián la Clara que era una quimera de magia oscura. Al saberlo no puede enfrentarla solo con poder de combate. Tenía que acercarse cuidadosamente, pero siente una magia entrar en su rango de rayo. Se pregunta si era una persona mandado por los ancianos. Había una lanza al lado de su cara y una sonrisa la expresa. Por fin lo conocía. Era todo un placer. Estaba ahí para desafiarlo a un duelo. No lo entiende. ¿Un duelo? Era un cadete de noveno grado, pero nunca lo había visto y una presencia estaba atrás de él. Maldice. Fue descubierto por el goblin. Le pide que tenga cuidado. Podría ser una quimera. Estaba perdido. Había cambiado su objetivo a ese niño. Era peligroso. Debía correr. Agarrando su lanza no sabe qué pasaba, pero debía derribarlo primero para poder hablar. Acá se nos explica que los generales dieron paso a Reven por ser hijo de Varticar. Esa era una familia poderosa. Entonces los ancianos no podrían tocar a Vincent si él estuviera presente. Por eso lo aceptaron enseguida y lo mandaron también a esa misión. Y el prota se pregunta quién era ese chico. Era demasiado fuerte para su edad. Gastón y él estaban al mismo nivel de artes marciales. Bendición de la lanza que todo lo atraviesa. Primera forma. Se asombra. La extremidad que cortó le estaba creciendo nuevamente. Eso no era normal. Debía salir de ahí. Estaba a punto de recibir el impacto. Sin embargo, hilos estaban amarrados al goblin. Expresa. Finalmente lo encontró. Estaría en problema si le pasara algo a su maestro. Le agradece. Él le había salvado la vida. Pero atrás las ataduras habían sido rotas. El mayordomo suponía que no era un goblin ordinario después de todo. Se sorprende. También podía invocar un círculo mágico y en una montaña un personaje cree que tenían problemas. Volviendo, nadie entiende nada. Primero pide que se presenten. Era Raven, el príncipe de Barlucan. Y su nombre era Renkun, su mayordomo. Sonriendo proclama. A partir de hoy, se convirtió en cadete de la fortaleza. Vino por él, por órdenes de los comandantes. Acá Julián explica que era una familia importante. Era famosa por sus lanzas. Esa familia estaba a la par con Simon y Adenka a nivel de maestros. Eso no era todo. En esa familia solo había un hijo. Es decir, ese chico era el único heredero de Barlucan. También lo intenta convencer. Sería buena idea que los acompañara. Si viajaba con Raven, la asamblea de ancianos no podría atacarlo así como si nada. Y también eran guerreros fuertes. Sería un gran refuerzo para ellos. Vincent acepta y debería darle las gracias a los comandantes. El mayordomo también le pide una explicación. Ese era un goblin sospechoso y él era simplemente un cadete. No podía tener una misión como esa. También había puesto en peligro a su señor. Así que se retirarán de la academia. Pero Raven interrumpe. ¿A quién le importaba eso ahora? Le pide un duelo. Había visto el intercambio de amistad. Su corazón había ardido de emoción. Se hará más fuerte con él. Pide enfrentarlo. El prota estaba intrigado. Era honesto, fuerte, con ganas de ganar. Le caía bien, pero se negaba. En ese momento estaba en una misión. Atrapar al goblin era lo más importante para él. Aunque Raven hizo un berrinche muy grande, Vincent se negó y negó. No tenía intención por ahora hasta que el goblin sea capturado. Raven lo comprende. Entonces, si atrapaba al goblin iba a pelear contra él. Es así como Raven y Vincent formaron una alianza. El mayordomo se da cuenta de lo que tramaba Vincent. Era muy inteligente a su temprana edad. No podía hacer nada, así que solamente le tocaba acatar las órdenes de su señor. Ya comiendo, les cuenta lo que sabe. Piensa que el goblin que vieron era una quimera. Los tres estaban de acuerdo con eso y Vincent siente un olor familiar. Era el mismo olor húmedo que venía de la mazmorra subterránea de Simon. Era él, interponiéndose en su camino y preguntando de quién era. Y preguntando de quién era él. Él grita su nombre en forma de preocupación, tomándolo, le exige quién le estaba pagando por hacer esos trabajos. Pero energía maligna sale de su cuerpo. Era un fenómeno de maná. Todo su poder estaba a punto de explotar. Les advierte a todos que pronto iba a explotar. Ellos no notaban nada raro. Ahí se da cuenta. Él era el único que podía percibir el intenso flujo de maná. Era peligroso. Debían apartarse todos. Maldice. Era demasiado fuerte. El mayordomo se pregunta cómo no sintió esa explosión antes de que ocurriera. No sabe quién pudo hacer eso. Pero lo primero era proteger a su maestro. Redden pide que salva a Vincent también. Sin embargo, él no podía. Y rezaba porque su barrera soportara esa explosión tan grande. Pero antes que la explosión llegara, es detenida por completo. ¿Qué estaba pasando? El maestro Vincent fue engullido por la explosión. Lo vio con sus propios ojos. Se pregunta si acaso esa extraña espada negra pudo controlar eso. Luego Vincent piensa. Había sido peligroso. Estuvo a punto de ser atrapado junto a la explosión. Julián le expresa. Usó tres veces la espada de Kezak. Por suerte, no tuvo un paro cardíaco. Pero su círculo de maná estaba completamente desordenado. Le pregunta si estaba bien. Responde que sí. Solo había hecho mucho esfuerzo y estaba agotado. Necesitaba meditar. Les pide a ambos un hechizo de curación. Se sorprenden. ¿Realmente creía en ellos? Solo se conocieron hoy y si tuvieran males intenciones podrían lastimarlo. Pero según su percepción no podían ser malas personas. Luego de crear dichos hechizos Reven pregunta ¿De qué fue eso? ¿Cómo era posible que Vincent estuviese bien? Le pregunta si él también hubiera sido capaz de hacer algo así. No lo sabe con certeza. El mismo se había deshecho de la explosión. Cree que con su habilidad incluso no sabe si pudiera ser 100% efectivo. Pero tenía muchas incógnitas. Sobre todo ese sujeto que se desvaneció aún estando fallecido. Reven solo tiene en claro una cosa. Vincent era genial. Se moría de ganas por enfrentarlo. Ya a la noche Vincent sale. Al salir estaba Reven dormido. Aclanan la energía que sintieron en la tarde. No había duda que era el poder de ellos. Pero nadie más lo notó. Los movimientos de los ancianos y de la familia Simon no cree que sean solamente coincidencias. Y de ser así estaba omitiendo algo más grande que no conocía. Y el monje tenía una pregunta para él mostrando su habilidad. Sabía que ese hombre iba a explotar y tenía la capacidad de escapar con su hechizo de protección. Entonces ¿por qué no escapó? Responde que el restaurante de la posada no solo estaban ellos sino que habían civiles. También habían mujeres sosteniendo a niños pequeños. Lo comprende. Así que él priorizó la seguridad de otros por delante de sus propósitos. No todos actuarían así como él. Ahora consideraba a la familia Denka como la espada más justa. Haciendo una reverencia le muestra su respeto y se retirará de la ambición de subyagación por esta vez. Vincent no le entiende. ¿Misión? ¿Misión? En otro plano aparece este tipo expresando que estaban haciendo mucho ruido. Debían esperar un poco. Los dejará que se come una parte de Vincent Zadenka y como postre también al hijo legítimo de Burlacán. Ya el otro día Reven iba cantando Creía que era un simple niño pero realmente estaba siguiendo lo que prometió. Acá se nos explica lo que pasó anoche. Él no podía seguirlos en su misión. Su objetivo era la seguridad del maestro. Incluso durante el día se iba a encargar del goblin pero sería entrometerse con sus logros con su nobleza y espada. Quería ver qué pasaba si se volvía más fuerte así que se lo prometía. No le tocará un solo pelo a ese goblin así que emprendieron su viaje. Reven se para y pregunta a dónde iban. No tenía idea. Bueno en su radar aún no aparecía nada. Estaban en el mismo lugar que la otra vez así que iban a cambiar su método de rastreo a un método tradicional. Reven cree que eso era imposible porque ninguno de los dos tenía magia de rastreo. Acá el prota se luce porque él sabe rastrear por sus años de experiencia. Primero seguirán rastros de sangre luego de rasguños pisadas y varias cosas más. Era increíble podía rastrar sin tener habilidades de rastreador. Había aprendido mucho de él disparándose en medio pero a sus pies se activa una trampa. Vincent sabía que era una trampa. Había sido demasiado fácil llegar hasta ahí. Julián le expresa que era un campo de juncos pero solo crecen en lugares húmedos. No era nada usual que crecieran ahí. Vincent lo deduce y utiliza su técnica gran trueno. Así que se habían dado cuenta de su trampa mágica. Parecían ser unos niños inteligentes. Le agradece por aceptar su invitación. Jóvenes magos le pregunta si estaba ahí por instrucciones de los ancianos a Denka. Él lo acepta. Su nombre era Carval. Recibió un encargo. Recibirá 100 millones de monedas si los mata. Revelar eso era una señal que no lo querían capturar sino asesinar. En ese momento un aura aparece detrás de ellos. Arte de la espada Milun. Técnica de la lanza Barlucán. Era imposible. Había evitado sus ataques y aparece el loquito expresando que se habían olvidado de él. Vincent estaba en problema. Todavía no se recuperaba por utilizar la técnica tres veces el día anterior. Cree que si fueran ellos dos contra el Goblin podrían hacer pelea pero estaba ese loquito. Entonces eso sería imposible. Morirían en ese lugar. Vincent sonríe. Al Goblin no podía atacar. Sin embargo él no era un Goblin. Había estado ocultando su presencia pero Vincent lo había descubierto. Él solo pensó que no había forma de que su mayordomo lo dejara solo. Se ría y se disculpa. Solo se iba a encargar del matón que era una amenaza para el príncipe. Pero el cuerpo había desaparecido. Solo había quedado su ropa expresa. Ahora recordaba el nombre. Ser Kun lo había escuchado. Un asesino de hilos lo grita. No solo eso era el rey de los asesinos Ser Kun. Raven no sabe qué decía. Ser Kun afirma. Parece que su nombre aún se escuchaba pero si lo sabe porque aún no escapaba de ese lugar. Gritando expresa había un cambio de planes con sus cuerpos y va a crear la quimera perfecta. Diagonal No podía ser. Lo había detenido. Esa técnica era extraña. Era como si negara la magia. En la otra batalla el loquito le pide que no exagerara. Su especialidad era matar. No una conformación frontal. En cambio él tenía una habilidad única que podía controlar a todo ser con su poder. Le pregunta si estaba bien. Él responde sí pero los pensamientos de Raven eran correctos. Esas escamas eran de los Saiyón. Los Saiyón eran razas de humanos parecidas a los dragones pero estaban extintas aunque su apariencia era de un humano. Con el tiempo manifestaban escamas extremadamente resistentes de magia como un verdadero dragón. Maldice a su goblin no debería haber atacado hasta el extremo. Debía ser más cuidadoso. Estúpido goblin al sentir una pequeña revelación le pega. Si se atrevía a hacerlo de nuevo le sacaría el Ain y lo eliminaría por completo. Al escuchar esos Vincents tenía un plan y al frente de él ya no había nadie. Creía que habían escapado pero látigos estaban acechándolo. Logrando esquivarlo por poco era ese maldito nuevamente y arriba de él se alzaba una lanza. Lo preocupa era una técnica que lo seguiría hasta dar con su objetivo pero ante las escamas de Ain era insignificante. Al final su esfuerzo fue inútil. Espada Denka Segundo Capítulo Burlando acepta que fue un buen ataque pero todavía no había cambiado el hecho de que estaban en desventaja. Le ordena a la quimera que lo reduciera a polvo pero Vincents expresa no se equivocó. Desde el principio no era él a quien atacó solo había apuntado al control del Goblin. Julián cree que no se llevaba bien con su domador el prota la refuta esa persona no era un domador ni nada por el estilo. Un verdadero domador tiene un vínculo especial con las bestias comparte corazón lucha por dichos vínculos pero ese tipo solo usaba habilidades sin más. El Goblin empezaba a descamarse probablemente le injertaron dicho poder. Vincents lo acepta debían hacer su trabajo estaban ahí para derrotar a esa criatura podía relajarse. Su primera misión era un éxito preguntan cuál era su plan ahora él responde esa misión había sido directamente designada por la asamblea de ancianos como había nacido un problema debían informar al jefe de la familia para que tomara asunto también los tenía como testigos confiables apareciendo la comandante les agradece por su arduo trabajo y felicita por su misión exitosa le pide que le muestre lo que llevaba se da cuenta había visto esa cabeza muchas veces pero ahora iba a dar un vuelco inesperado para ellos esos dos viejos eran amigos Hoiang un sujeto deshonesto y Talibán quien le dio esa misión debían estar confabulados acá le llega el informe de la misión al comandante quien fue enresumido por nuestro querido Julián el cual le pasa directamente al jefe de la familia le pregunta a Vincents qué quería añadir al informe tenía dos suposiciones la primera que esa misión era una trampa para dañarlo le contestan si acaso creía que esos eran problemas para él estaba decepcionado él cree que claro no eran problemas para él había tenido éxito en la misión y ahora estaba enfrente de él toma con chitumare sin embargo durante el proceso de esa misión detectó el poder de Simon validar al sucesor a través del poder de un anciano de Adenka era un gran honor pero no puede permitir que su validación se utilice usando el poder de Simon se decía que el anciano Hoiang y el anciano Talibán tenían una estrecha relación y ya justo la madrastra agitada el anciano Talibán Adenka se había suicidado se había apuñalado con un cuchillo en el corazón y falleció en su propia habitación había dejado una carta despedida se hacía cargo de la misión de Vincent el prota expresa que era un falso suicidio si realmente asumiera su responsabilidad no habría iniciado todo eso desde el principio o bien las fuerzas detrás de él lo eliminaron y fingieron un suicidio y si fue así había sido una persona sumamente fuerte ya que había hecho eso en la mansión de su familia su madrastra al escuchar eso cree que él ve lo que sus ojos no le pide al señor Khan si podía pedir prestado a Vincent un poco al llegar a la escena le expresa no debía esforzarse tanto debería ser traumático ver por primera vez el cadáver de alguien al inspeccionar se da cuenta que era extraño esa espada había entrado de una manera demasiado limpia para hacer un suicidio aunque utilizar a magia no podría ser así ya que la muerte implica más que una simple convicción implica remordimiento sufrimiento no importa cuál fuera tu vida Tiloban conocía el verdadero significado de la muerte y ahí no había rastros de dudas o miedos en resumen ese cadáver era falso no lo entendía pero le pide a Julián que le diga en dónde estaba el real Julián no quería decir nada ya que si decía algo ella sospecharía de todo pero al ver los argumentos le dice que era un hechizo oscuro resurrección del cadáver Vincent le cuenta lo que le explicaron al inspeccionar no mentía pero cómo sabía ese conocimiento sobre la magia oscura ella no tenía forma de saber si ese anciano realmente se suicidó o no pero debía averiguar de dónde sacó esa información en otro plano el jefe de la familia llegaba a tomar tecito con los ancianos de Adenka sale el tema de que Talibán fue expulsado por ser un despojo los ancianos iban a ir al grano había venido a expresar su descontento por la misión de su hijo no era así pero era inusual que venga a presentar quejas ante ello quizás quiera más a ese hijo en particular por su relación con la señora Cervana expresan que si de ser así ley diversa podría ponerse celosa o su familia política más encima era un poco descarado venir a cuidar a su hijo ahora cuando sea fortalecido a través de la vida de ella se nos da un flashback Cervana le pide que no llore su decisión estaba tomada solo debía prometer cuidar a su hijo no tendría una madre así que debía llenar ese vacío por ella le pregunta por qué esa reacción ¿acaso no pensó que nadie lo sabría? después de la muerte Repentina experimentó un crecimiento impresionante y obtuvo el título de la cabeza de Adenka su muerte estaba relacionada con su ascendencia Cervana era una mujer brillante y encantadora todo su linaje lloraba por su muerte pero era cierto nadie la lloraba solo él haciendo enojar al jefe de la familia no entiende qué demonios había pasado cayendo de rodillas sintió la sensación de perder su vida pero había sido una ilusión eso era el límite de lo que un humano puede lograr el nivel 9 le expresa que debía recordarlo su nombre era Cervana Adenka volviendo con el prota le pregunta a Julián qué decir él expresa la veo pero ve que no debería ser capaz de ver esa magia negra Julián cree que se equivocó pero el prota la convence al decir que era una habilidad de chico que fue desarrollando naturalmente y si sus ojos no reaccionaban no era mentira así que debía creerle al aceptar la verdad Julián le expresa todo lo que sabía llegando a la conclusión de que el anciano había utilizado demasiada energía vital en ese conjuro por lo tanto debía seguir en esa habitación así que le hace una petición la vida de Tilovan quería tomarla personalmente cree que igualmente sería asesinado pero era un anciano adenka caso tenía el coraje de hacerlo por el mismo asiente pero necesitaba su ayuda lo sacará a la fuerza luego atacará para defenderse podría parar ese ataque acepta podría confiar en ella al parar el ataque le expresa que no permitiría las armas se había convertido en el perro de Simon cree que va a huir pero eso no era posible ese era su fin sin embargo al prota se le nubla la mirada cae al piso era un dolor insoportable Julián y la madrastra se pregunta qué pasaba y al ver su dedo estaba desapareciendo no se lo esperaba qué estaba sucediendo era el colapso la madrastra traerá al sacerdote no podía ser cierto el colapso debería ocurrir dentro de varios años Julián refuta no era extraño han logrado éxitos inimaginables con ese cuerpo se ha enfrentado oponentes mucho más fuertes que ellos han usado el poder más allá de los límites en muchas ocasiones era una reacción natural Vincenzo maldice casi llorando le expresa que lo perdone pero incluso en esa vida volvió a fallar Julián le dice que no lo permitirá aunque su enfoque era imprudente y poco convencional nunca dudó de él si no fuera por él nunca se hubiera ganado la aprobación de todos al igual cuando obtuvo el gigante de rayo usará su poder para sostener su colapso pero no podía hacer eso si seguía así él también iba a desaparecer afirma tenía razón con el tiempo va a desaparecer por completo así que él debía encontrar la manera de arreglar el colapso antes de que él desaparezca por completo confiaba en que lo haría apretando el puño con fuerza le agradece encontrará la solución pase lo que pase y en eso llega el sacerdote cuando ya estaba sano llega el puto ese luego de un sermón que debía cuidarse lo más posible Vincent cree que él podía saber sobre las manzanas sagradas lo niega no había algo parecido eran solo leyendas pero había otra forma cultivar su poder divino sería imposible convirtiéndose en sacerdote no tenía tiempo para eso entonces debía ir cerca del templo de Gaia ahí hay un lugar llamado la tumba del rey santo el rey fue un sacerdote legendario que construyó el templo en ese lugar se dice que se encuentra el artefacto legendario que otorga un gran poder al poseedor el santo grial pero bueno lo único malo es que solo una persona lo consiguió su ancestro directo Arslan Adenka a la mañana siguiente que hizo la mazmorra el sacerdote le pide que lo piense bien pero Vincent estaba decidido a Julián no le quedaba mucho tiempo y si Arslan había dejado el santo grial no podía demorarse pero él le pide que no entre ¿acaso no escuchó? nadie que haya entrado ahí había salido con vida nadie sabe cómo es por dentro qué tan profundo es o qué había escondido ahí entonces le pregunta el por qué le contó sobre esa mazmorra de hecho él era el único que podía entrar por ser un sacerdote de alto nivel los guardias lo dejaron pasar por él el sacerdote se lo confiesa él seguía la religión del poder del rey santo y en él había una profecía sólo aquellos que han experimentado la muerte y se han encontrado con los dioses pueden encontrar el santo grial no sabe qué significa pero siente que el poder del rey reside en él señala el joven Vincent como la persona de la profecía aunque se preocupa mucho de él por lo que le puede pasar Vincent sonríe le da las gracias y entra a la mazmorra sin decir nada más el sacerdote sólo rezará por su bien al bajar por mucho tiempo se pierde y una voz le habla le pide que revele su identidad llamas de fuego morada salen en escena eran los guardianes de las sombras su nombre era Melanon lo han estado esperando aquel que busca la verdad Vincent no lo entiende pero con la frase supera la prueba de Simon y enfrenta la verdad le queda todo claro ellos eran los encargados de proteger y cumplir su misión durante 500 años han protegido ese lugar así que debía demostrar que era el buscador de la verdad tenía que liberarlos para hacerlo debe liberarlos con la espada denka que portaba él su poder estaba a prueba el prota acepta en honor a su espera los liberará con su espada denka primera postura corte media luna sin embargo con voz fría le dicen que la prueba era insuficiente los espíritus atacan Vincent se defiende sin embargo sus brazos estaban volviendo a crecer esas sombras eran fuertes aunque las de Rive se levantaban igual y atacaban de nuevo y atrás de él le expresan debían eliminar al intruso debía dejar de ilusionarse Vincent adenka no era el protagonista de esa profecía se pregunta qué había sucedido ese lugar no era el destino que Arslan le había dejado si Julián estuviera a su lado él le habría ayudado como pensaba no podía hacer las cosas solo se pregunta si acaso no era suficiente como persona todos los espíritus iban hacia él su mirada ya estaba perdida con sangre en la boca era su fin le dicen que eran los guardianes de la profecía que el rey sagrado había dejado podían usar la fuerza absoluta si era necesario para proteger la profecía igualmente tenían esperanzas de que él los derrotara pero no significaba que solo era un intruso uno que no ve la verdad ni ha experimentado la muerte Vincent lo comprende la profecía constaba de dos partes lo iban a asesinar pero su poder se hace presente era el aura de Simon luna roja acepta desde el principio el nombre que debía demostrar estaba mal no era el nombre de Vincent sino el de que ha experimentado la muerte esa prueba no era para él era para David Simon ha superado la muerte y ha llegado hasta ahí debía guiarlo hacia el cáliz del rey santo respiran aliviados finalmente eran liberados al pasar a la sala encuentra la lápida el rey santo se hace presente él estaba ahí por un encargo de Arslan le pasaba el cáliz su papel había terminado ahora debía descansar le agradece gracias a él pudo cumplir su promesa le rinde homenaje era un honor haberlo conocido y la mazmorra se empieza a derrumbar y con mirada enojada o admiración no se deja muy en claro Merlin aparece bueno gente hasta aquí el video de hoy recordar que si te gustó el video y te gusta este tipo de contenido no te olvides suscribirte darle like decir algún comentario bonito siempre leo todos los comentarios y eso muchas muchas gracias hasta el próximo video